... Nosotros somos contentos con nuestro grupo Los refuerzos de la organización son los directivos, el grupo técnico Nosotros siempre somos los brazos abiertos El que quiera llegar, el que venga a la institución Que venga a aportar, que denomina esta familia Yo te hablo por los que están Por mis compañeros Que los defiendan muertos Porque con ellos he compartido mucho tiempo Así que con pausa, con tranquilidad Vamos a tomar decisiones Y bueno, para eso A través de eso Va a haber movimientos A través de las decisiones De salir o entrar algún jugador A primera impresión Creo que hay muy buena voluntad De las tres partes Para que yo continúe Tanto de los directivos Como también de la parte técnica Él me manifestó Que le gustaría contar conmigo Para este año Cada uno de nosotros va a buscar el objetivo Nosotros tenemos pensado Ganar títulos Tenemos uno pronto Entonces, eso para nosotros va a ser muy importante Y hacer un buen papel Y con varios altadores Y esto se lo tengo que decir a la afición Que después Podemos encontrar alguna pieza Que nos den esa solución Claro que sí Y eso se va a trabajar para eso Para lograr ese objetivo Ojalá que la encontremos Ojalá que sea productiva No siempre las contrataciones Son productivas por sobre el nacional Acá muchas veces pasa Que se defiende O está más expectante Con salir a buscar Que con defender lo que tenés